Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a la Ciérnaga. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles, que es gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y en la innovación. El día de hoy tenemos un programa bastante bueno, bastante prudente, porque a veces cuando hablamos de ciencia parece que solo hablamos de las ciencias exactas, es decir, de la biología, de la química, de las matemáticas, y resulta que el derecho, por ejemplo, es otra de las ramas de la ciencia donde se hacen cosas de gran importancia, de gran impacto, porque mucho de lo que se hace de investigación científica dentro del derecho, pues nos pega en la vida diaria y ni siquiera nos damos cuenta. Así que en el derecho también hay doctores y doctoras súper expertos en cosas muy, muy específicas, y una de ellas tiene que ver con materia de derechos humanos y con materia de género. Ese va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Marta Guadalupe, bienvenida a este programa de Luciérnaga. Me da muchísimo gusto contar con tu presencia en este espacio. Muchas gracias a ti Elsa por esta invitación y pues básicamente, como bien ya lo dijiste, estamos para la divulgación de la ciencia. Las ciencias no solamente son las ciencias exactas, también las ciencias sociales, de ahí emana la ciencia, y sobre todo en la cuestión del derecho, todos vivimos en un estado de derecho, estamos conformados por grupos sociales que están regulados por estas normas. Entonces, es importante que las normas, que las leyes, sean lo más incluyentes posibles para que así todos y todas estemos con la protección y con la igualdad ante la justicia. Y sí, es muy importante que a través de nuestras instituciones educativas, de nuestros doctorados, nuestros programas que se ofrecen aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, demos apertura a este tipo de cuestiones. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también se encuentra con nosotros la maestra Alba Delia Gómez. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctora. de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ahorita van a entender por qué. Resulta que Alba, pues hasta incluso por experiencia personal, que tú ya sabrás si no la platicas o no, pero dentro de la experiencia personal y con su formación de abogada, desde la maestría se empezó a interesar por un asunto que poco vemos, aunque ya hay mucho ruido a nivel legislativo, que tiene que ver con los peligros de estar en las redes sociales, en el Internet. Y es interesante lo que ha hecho Alba en el doctorado, su directora es Marta Guadalupe Guerrero, porque está planteando posibilidad de mirar estos delitos y esta actividad dentro de las redes sociales con una forma de filosofía jurídica. Y de eso justamente también nos va a explicar Marta Guadalupe. Pero empezamos contigo, Alba. ¿Por qué te interesas por el tema? Y además de que hay un tema súper fuerte, yo estoy segura que en este momento muchas mujeres de las que te están escuchando a través de la radio y a través de las redes sociales, dicen, ¡ay Dios, ya pasé yo por eso! O estoy a punto, o mi amiga o mi vecina lo está viviendo en este momento. Explícanos un poco de qué se trata tu trabajo de tesis en este nivel de doctorado. Gracias, doctora. Sí, bueno, como usted bien comentaba, yo agradezco muchísimo la oportunidad que me está dando la Universidad del Estado de Hidalgo, porque precisamente aquí la formación que me están dando es tan amplia, es tan grande, que me permite ver los fenómenos sociales desde una manera muy integral, desde una manera muy linda. Y pues bueno, como usted comentaba, este tema hace más de, bueno, 10 años, que yo lo vengo viendo, porque pues yo hace 10 años fui víctima de la vulneración de mi intimidad, me robaron mis cuentas de Facebook, me robaron mis redes sociales, trataron de extorsionar a mi nombre, y bueno, me mandaban mensajes comprometedores, donde si bien yo no tenía alguna publicación o algunas imágenes con contenido íntimo, pues bueno, buscaban molestarme y buscaban hacerme daño. En ese momento yo estaba embarazada y pues fue un tema muy complejo, y entiendo precisamente lo que sentimos todas las mujeres que hemos vivido este tipo de experiencias, y precisamente el trabajo es para tratar de proteger a estas mujeres, a estas adolescentes, a todas... Claro, permítame interrumpirte, Alba, porque bueno, ahora qué bueno que nos compartiste esta experiencia personal. Tú en la maestría trabajaste un proyecto, digamos, que prácticamente es como la ley Olimpia, que ahorita se acaba de aprobar a nivel legislativo federal. Cuéntanos rápidamente de qué se trata ese proyecto. Muchas gracias. Sí, bueno, precisamente es un tema que buscaba a través de un tipo penal, buscar la protección de la espera, bueno, de la intimidad, para que las personas que utilizaran la información personal de estas chicas, pues bueno, fueran sancionados, porque pues actualmente, bueno, la ley Olimpia está impulsando mucho a esta parte, pero en este tiempo, le estoy hablando hace de cuatro años, pues no había nada que nos protegiera. Y entonces, esto se convertía en una situación bien compleja. Así es. Marta Guadalupe, ¿qué opinas al respecto? Ahorita que está calientito el tema de la ley Olimpia, como experta, no solamente en derecho, sino como experta en derechos humanos, por un lado, y el otro papel que estás cumpliendo en este momento, de manera muy relevante en nuestra universidad, que es ser defensora universitaria. Y uno de los temas que ves ahí, pues es justo esto, ¿no? El ciberacoso, la violencia a través de las redes sociales hacia las mujeres. Sí, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, la cuestión de la aprobación de la ley Olimpia es un parteaguas, porque efectivamente no estaba tipificado este tipo de conductas en relación a la violencia que se ejerce contra la mujer a través de los medios digitales, y sobre todo sin el consentimiento. Entonces, con esta ley Olimpia, lo que da pie es precisamente a castigar a quienes se infrinjan, que violen la intimidad de la mujer, sobre todo difundiendo este tipo de imágenes en las redes sociales, en el internet, sin el consentimiento de la persona. Porque todos sabemos, cuando enviamos una nota a alguien, a una amistad, a una pareja, lo hacemos confiando en ella. Y el hecho de que vayan en contra de esa confianza, y el detrimento de nuestra propia imagen, pues sí, y que no se haya podido hacer antes algo, pues era, dejaba una sensación de frustración. Sin embargo, en la actualidad, pues ya con esta cuestión de, afortunadamente de la aprobación de la ley Olimpia, pues como del tema es un parteaguas, porque con esto ya se va a castigar a quienes cometan este tipo de delitos, y se va a proteger la intimidad de la mujer, los derechos de las personas. Incluso con lo que hemos vivido últimamente, con lo que se ha vivido a raíz de la pandemia, en el que se generó una gran importancia para los medios electrónicos, para la difusión de las actividades a través de internet, bueno, pues con esto se da protección a esta situación. Y sí, reitero, es sumamente importante para todas las personas, para garantizar que nuestros derechos a la intimidad estén bien protegidos. Muy bien. Bueno, pues con eso arrancamos, pero en realidad vamos a hablar ahora del tema del proyecto de tesis de ALBA, y donde les recuerdo, Marta Guadalupe es su directora. Y ella habla más bien ahora de las redes sociales, cómo facilitan ciertos delitos, como ciberacoso, como violencia, pero específicamente a un sector, que son las y los adolescentes. De eso vamos a hablar al regreso del corte. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Qué tal? Pues ya estamos en el segundo bloque de Luciérnaga de hoy. Estamos hablando de un tema de gran interés. Espero que a usted por ahí le pique las costillas a quienes son maestros, docentes, padres de familia de adolescentes, abuelos, tíos, porque es un tema que nos está pegando mucho en la realidad actual. Se trata de la cibercriminalidad. Ya tiene nombre. Antes no lo sabíamos, pero ya tiene nombre. Y esta cibercriminalidad específicamente en adolescentes. Y el tema lo está abordando y lo está investigando la maestra Alba Delia Gómez Alcántara. Ella es estudiante del doctorado en ciencias sociales de esta casa de estudios. Y su directora de tesis es la doctora Marta Guadalupe Guerrero Verano. Ella que es del área académica de derecho y jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero además tiene una gran especialidad en materia de derechos humanos. Y en el primer bloque, por supuesto no podíamos dejar pasar ni desaprovechar hablar de la ley Olimpia porque ya fue aprobado a nivel federal. Ahora falta que baje a los estados. Vamos a ver bajo qué diferencias puede quedar en cada una de las entidades y vamos a ver cómo queda en el estado de Hidalgo si es que se animan a sacar esta ley tal cual. Pero ahora quisiera, Alba, que aterrizaras un poco más ya tu tema de tesis de este doctorado. ¿Por qué específicamente las y los adolescentes? ¿Y de qué cibercriminalidad estás hablando? Bueno, la cibercriminalidad es cualquier conducta antisocial o algún delito que se cometa a través de precisamente del Internet. De esta manera lo podríamos definir un poquito de manera general. Es todo delito o conducta antisocial que se dé a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, los adolescentes. ¿Por qué? Pues bueno, me parece que de alguna manera son los sujetos, las personas sobre las que más va esta cibercriminalidad. En conjunto con la doctora Marta, que me ha estado apoyando mucho en ese tema, hemos determinado que, si bien, bueno, la verdad es que nos encontraría tomar también a las niñas, pero se ampliaría muchísimo la investigación y sería más complejo. Pero bueno, los chicos desde los 12 años ya tienen redes sociales. Aunque los papás digan que no, pues ellos ya los tienen. Y entonces hablamos de que, por ejemplo, un pederasta habla hasta con 200 niños o 200 adolescentes en una vez para ver, en algún tiempo determinado para ver a cuántos puede captar, ¿no? Si a esto lo sumamos, tenemos que dimensionar la magnitud de la situación que estamos viviendo tan compleja y a eso sumamos que México es uno de los mayores exportadores, por ejemplo, de pornografía infantil en el mundo. Así es. Y estamos ante una situación muy delicada. Es por eso. Muy bien. Marta Guadalupe, ¿desde qué metodología, qué teorías, cómo, por dónde va la conducción científica, digamos, de esta investigación? Bueno, nosotros se está realizando lo que es el método deductivo para ir de lo general a lo particular. Estamos haciendo una revisión del panorama muy brevemente de la cuestión internacional. ¿Cuál es la legislación? Porque recuerden ustedes que de acuerdo al artículo primero constitucional, a raíz de la reforma en materia de derechos humanos constitucionales del 2011, en el artículo primero se establece que se tomarán en consideración las normas, ya sea que procedan contenidas en la propia Constitución o bien en alguno de los tratados de los que México se aparte. Entonces, ¿qué mayor protección le provean a la persona? Estamos hablando del principio pro persona. En este sentido, tomando en consideración que para precisamente proteger a las personas tenemos que tomar en consideración también los tratados internacionales que México haya ratificado, es que estamos partiendo de lo general, o sea, los tratados que en esta materia ha ratificado el Estado mexicano. Y pasando por las leyes hasta lo particular. En este caso, lo particular sería un municipio, una localidad del Estado de México. Consideramos la propuesta de la tesista la conveniencia de que fuera Ecatepec, porque como todos ustedes saben, el Estado de México México es uno de los lugares y no es el lugar en donde mayor criminalidad existe, mayor ataque hacia las mujeres y hacia las adolescentes. Entonces, aquí sí está muy... es un lugar que presenta una serie de problemáticas y precisamente la tesista lo que quiere es abordar esta problemática y por eso lo hacemos específicamente para el Estado de México y Ecatepec. Muy bien. Ahora, Alba, ustedes dos tienen formación de abogadas, es decir, tienen la mirada desde el derecho y luego lo aterrizas en una serie de herramientas que ofrecen el amplio mundo de las ciencias sociales. Digamos, ¿cómo estás abordando ya bajando estadística o haciendo entrevista de personas o viendo casos? ¿Cómo lo estás aterrizando este problema para ponerlo sobre la mesa? Bueno, ahorita con la pandemia se está... ha sido un poco complejo el tema de abogar entrevistas que es lo que ya íbamos a estar generando en esta parte tratando de entrar a, por ejemplo, a escuelas que pertenezcan al municipio de Ecatepec de Morelos y donde sean chicas de 12 a 17 años que tengan el uso de alguna red social y, pues, bueno, generando precisamente estas encuestas viendo los niveles de violencia. Sin embargo, también se ha llevado algún estudio en la materia online porque, checando las redes sociales, porque, por ejemplo, ¿por qué Ecatepec de Morelos? Ecatepec de Morelos, como bien lo decía la doctora, además de los grandes índices de violencia, de criminalidad, también es parte del corredor de las desapariciones de muchas mujeres. Entonces, estas están muy vinculadas a la captación a través de redes sociales. Entonces, aquí ya hablamos de temas bien complejos como la trata de personas, ¿no? Entonces, es por eso que delimitamos este municipio y porque también muchas veces nos podemos documentar y lo podemos ver inclusive en las noticias diario. esta chica fue víctima de feminicidio. La citaron a través de tal plataforma social. Fue convocada porque iba a hacer alguna situación o por algún trabajo. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo estas redes sociales son facilitadoras para estos cibercriminales. Ahora, Marta Guadalupe, ¿a dónde van a aterrizar? Es decir, ¿cuál va a ser la propuesta de una legislación más amplia o de ciertas herramientas para el código de procedimientos procesales? ¿Cuál sería tu propuesta para aterrizar esta investigación? Bueno, básicamente es la propuesta de... Bueno, de Alba, pero tú eres acá la que tiene la mirada más amplia. Así es. Bueno, para esto sí es importante señalar que valga la redundancia en la importancia de este tipo de acciones, de investigaciones y de trabajos que desarrolla, ¿no? Ya durante el primer bloque nos explicaba nuestra tesista el por qué decidió enfocarse en estos temas, ¿no? y también ya vimos lo que desarrolló la ley Olimpia, precisamente que fue por una cuestión personal que se le violentaron los derechos a esta chica. Incluso, uno de los datos que estábamos comentando que hiciste el favor de comentar, Hidalgo es de los pocos entidades federativas del país que todavía no han incluido la ley Olimpia. Ya 25 entidades federativas ya la aprobaron y por lo tanto eso fue lo que dio pie a que se ya se manifestaba. Se lograra a nivel pedrano. Ahora, respecto a lo que comentabas específicamente de qué es lo que se prepara, el objetivo de toda tesis es precisamente hacer una propuesta para tratar de lograr algo. Ya sea en este caso, bueno, pues ya afortunadamente ya se dio la aplicación de la ley Olimpia, pero sin embargo, también sería menester para específicamente ver las cuestiones del ciberacoso y de acciones para garantizar los derechos de las adolescentes, que es un sector vulnerable que no ha tenido mucho, hasta ahorita, mucho tratamiento, a diferencia de que como ya a partir de la ley Olimpia ya lo van a tener las mujeres, pero también hay que voltear a ver a este grupo vulnerable que son las adolescentes. Muy bien. Y Yalba, ¿tú por dónde lo ves? O sea, ¿dónde lo quisieras ver ya aterrizado tu proyecto de investigación? Sí, pues como bien comentaba la doctora, nuestro propósito también es hacer, por ejemplo, generar modelos de protección. Creo que esto es lo bien bonito que nos aportan las ciencias sociales, porque aquí ya no nos estamos limitando solamente a leyes, sino que podemos generar proyectos más grandes, más amplios con la comunidad, con las comunidades, buscando la participación de redes de apoyo, de, por ejemplo, de colectivos de mujeres, que precisamente busquemos fortalecernos y busquemos protegernos entre nosotras, como, de alguna manera, por ejemplo, generando programas de prevención, dando pláticas del por qué es importante tomar en cuenta esta situación, por qué tu adolescente, por mucho que quieras a tu novio, no debes de compartirle tus contraseñas, no debes de compartir cierta información personal que al final nos significa como personas y que es nuestra, que valoremos esta intimidad, que valoremos esta protección de nuestros datos para que, pues, de alguna manera podamos prevenir males mayores, ¿no? Que no lleguemos tal vez hasta la persecución del delito, sino que lo atentamos desde antes y de una manera cultural también generarle a los docentes, a los papás, a los tutores que están a cargo de adolescentes, decirles, ¿sabes qué? Si la chica compartió alguna foto íntima, no la satanices, apóyala, ayúdala, que es lo que necesitamos. Muy bien, muy bien, pues de eso estamos hablando hoy en Luciérnaga. Permítanme ir a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Luciérnaga de este martes. El tema cibercriminalidad y adolescentes. Un tema de gran importancia, de verdad. Este programa se replica, bueno, más bien, hoy se transmite simultáneamente por tres estaciones de las seis que componen el sistema universitario de radio, que es además de Pachuca, Huejutla, Simapán y San Bartolo. Pero el día de mañana estará en Radio Tulancingo a las seis de la tarde. Hoy, este martes, en Radio Actopan lo transmiten a las siete de la noche y el sábado a las nueve de la mañana Radio Pachuca nos hace favor de repetir el programa. Yo quiero hacer esta publicidad porque es importante que pasen la voz y que les sugieran a madres, padres de familia, abuelos, tíos, docentes que escuchen en el programa. Lo que está planteando la doctora Marta Guadalupe Guerrero Verano, doctora de Derecho, pero además con una súper especialidad en Derechos Humanos, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y la tesista Alba Delia Gómez Alcántara, quien está cursando el doctorado en Ciencias Sociales, pues están planteando una cosa muy seria, no basta la ley Olinke. Hace falta mucho más, es decir, podríamos tener una ley, pero si no la sabemos aplicar, si no sensibilizamos a las personas que les toca aplicar la justicia, si no prevenimos, si no estamos atentos en casa a lo que está sucediendo con las y los adolescentes, no va a servir de nada aunque se haga la mejor ley y creo que en eso Marta Guadalupe va a estar de acuerdo conmigo. Así que ahora quisiera Alba que nos explicaras un poco cuando hablamos, cuando dices cibercriminalidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de delitos son los que se están cometiendo ahora a través de las redes sociales y que pegan de manera especial a las y los adolescentes? Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, también tendríamos aquí que especificar que hacer dos grandes clasificaciones y también por eso es importante el género porque no repercuten los mismos daños a los adolescentes varones que a las adolescentes mujeres, ¿no? Por ejemplo, a los adolescentes hombres, en ellos repercuten más temas como ciberacoso, situaciones de violencia, de incitación al odio, cuestiones muy específicas. Pero en las mujeres, aquí sobre todo tomando en cuenta el contexto social de México en general, de esta situación que a veces tenemos de machismo, ¿no? Tenemos que decirlo, donde la mujer es cosificada y pues tomando en cuenta que las adolescentes resultan ser carne joven para estos cibercriminales, donde además ellas también, ellos obtienen lucros, ¿no? Aquí podríamos clasificarlos en situaciones hacia las mujeres en conductas dañinas contra las mujeres por parte de la cibercriminalidad con delitos como el stalking que tiene que ver cuando, o violencia digital, cuando una expareja, pues bueno, utiliza estas herramientas de, que tú le proporcionaste en el momento de tener esta relación de noviazgo y que las difunde, lo cual pues genera un grave daño a la dignidad y a la imagen de la chica, ¿no? Claro. También tenemos situaciones como la trata de personas, que es lo que le comentábamos que se da mucho a través de la captación de redes sociales. Aquí quisiera platicar un poquito de qué tan interesante es este tema y qué tan importante, ¿no? Porque tienen una metodología o un instructivo para hacer las cosas. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, de verdad, de verdad. Los pasos que sigue alguien que quiere, que es una trata de personas, que es un tratante de personas, por ejemplo, es a través del llamado sexting. ¿Qué es el sexting? Bueno, se hacen pasar por otra persona, por chicos de su edad, por ejemplo, y le piden fotos con contenido erótico, los llamados nudes o los llamados packs, ¿no? Que entre los chavos es súper común. Pero son desnudos, ¿no? Fotos de desnudos o mostrando ciertas partes de tu cuerpo. Exactamente, que son fotos donde estás mostrando tu cuerpo y bueno, después de esto ellos lo utilizan en algo que se llama grooming, pero este lo podemos definir que es el chantaje que estas personas realizan contra estas adolescentes diciendo, a ver, ya tengo yo tu foto, entonces, si tú no haces lo que yo te pido, pues esto lo voy a publicar y se los voy a enseñar a tus papás y te voy a exponer en todas las redes sociales. Obviamente las chicas por miedo y eso es en lo que quisiera enfatizar muchísimo, no tengan miedo, hablemos, no importa lo que haya pasado, hablen con la persona que tengan confianza y papás y maestros, apóyenlos, no importa, ayudémoslo. Bueno, después de esta parte, pues bueno, este grooming también tiene connotaciones sexuales, tiene que ver mucho con pederastas, donde ellos los citan para, pues tener algún encuentro sexual con las menores, pero en su modalidad más grave se trata de ya delincuencia organizada, que es precisamente la trata de personas, donde después las utilizan para pornografía, para explotación sexual y cosas bien graves y bien bien definidas. Es decir, en ese, en esos métodos de chantaje a veces puede ser a cambio de que no publique tu foto, vas a tener un encuentro sexual conmigo, pero en algunas ocasiones es grabado ese encuentro sexual y en realidad ese adolescente nunca más regresa a su casa. ¿Así es, Salva? Exactamente, exactamente. Cuando ella cree que va a resolver, va a resolver el problema que trae en varias semanas que le genera mucha tensión, mucha presión, que deja la escuela, que a lo mejor deja de comer y que todos los que están a su alrededor no se dan cuenta de que está cruzando por algo tan grave, cree que yendo, accediendo a algo que le están pidiendo de manera concreta, con eso se va a acabar el problema y resulta que no, que ahí puede ser el inicio de un hilo de donde jalan para desaparecerles. Así es, doctora. Muy bien, ¿qué otro tipo de crímenes, cibercrímenes has detectado a través de las redes sociales que pega a los adolescentes y las adolescentes? Bueno, el ciberacoso también es una situación bien compleja porque está además de ir contra sin dignidad, también va contra el tema de su sano desarrollo, ¿no? Si nosotros no les ayudamos en esta parte de adolescentes, pues bueno, terminan siendo adultos con muchas inseguridades y con muchas situaciones bien complejas. Entonces, este ciberacoso a mí me parece de algún modo hasta más grave que un acoso escolar no quita, no estoy restando importancia, no estoy restando importancia, pero me gustaría explicar el porqué. El porqué es porque lo que tú pones en internet y el daño que tú haces en internet es 24 por 7, claro, todos los días a cualquier hora. Entonces, alguien que le dicen suicídate, mátate, no vales nada, eres, no sé, muchísimas cosas, pues esta persona lo puede estar viendo cada vez que entra a sus plataformas de redes sociales, ¿no? Entonces, hay personas que se han suicidado por estas situaciones tan complejas. la velocidad con la que se comparte, ¿no, Alba? Es decir, no es lo mismo en un salón de clases, en una comunidad de una escuela donde a lo mejor el acoso se queda ahí dentro de ese universo que no necesariamente es pequeño, pero que es el universo de la escuela a pasar a las redes sociales donde se multiplica, se comparte y puedes llegar a recibir reacciones de personas que ni conoces ni estaban dentro de tu círculo de conocidos, pero que les llegó, ¿no? Le llegó la foto, el video, el comentario. Exactamente y también hacer mucho hincapié a no caer en estos juegos, ¿no? Que a veces a los chicos se les hace muy gracioso estar insultando a personas, pero realmente no saben la repercusión que puede tener sobre esa persona y como usted bien dice, sobre todo cuando se suma y es más y más y más y más la gente que los está lastimando, pues, la afectación que tienen es muy grave y pues, como le comentaba, desgraciadamente llegan incluso al suicidio. Oye Alba, una pregunta, no sé si me salgo de tu universo de investigación, pero estos juegos o estos retos que se lanzan a través de las redes sociales, especialmente para adolescentes, de hacer o intentar hacer alguna cuestión que pone en peligro su vida o su seguridad, ¿tú lo tienes ahí dentro de este universo? Sí, por ejemplo, como el reto de la llamada Ballena Azul, ¿no? Que se hizo muy popular y que precisamente les va planteando hacer ciertos retos, es decir, hoy roba a tu papá mil pesos, mañana tienes que aventarle el carro o bueno, no sé, la bicicleta a alguien tratándolo de atropellar, pero conforme van pasando los retos se puede llegar incluso al suicidio, exactamente, y sí, es una situación que se ha dado y que los chicos y las chicas, las adolescentes y los adolescentes por tratar de pertenecer a un grupo lo hacen, ¿no? Porque precisamente esta gente se vale de eso, de que los chicos quieren pertenecer, entonces... Oye, Alba, ¿y ya hay registros, estadísticas, alguien, ¿encontraste una fuente información que te dijera en tal porcentaje se está llevando o tu tesis lo va a registrar? ¿Qué avances tenemos en cuanto a ponerle números y tener como un poco más claro la radiografía de esta realidad? Sí, bueno, pues, en materia de cibercriminalidad a veces es un poquito complicado obtener datos, por ejemplo, tenemos el MOSIVA, que es el módulo de cibercriminalidad, que hizo INEGI, que hace INEGI, y donde nos da ciertos parámetros para ver qué consideran ellos como un acoso, y pues bueno, ahí por rango de edades sí podemos ver, sacar estadísticas, ahorita seguimos en construcción de ellas, también sacamos, las relacionamos, por ejemplo, con la pornografía, con temas tan complejos como la pornografía, que quiero decirles que ahora en pandemia se exponenció totalmente, totalmente, y pues donde como le comentaba antes, esto, también aquí entra mucho la cibercriminalidad, por ejemplo, las violaciones por encargo, que es una situación uff, súper compleja, ¿no? Porque ahora las redes sociales también permiten eso, que un pederasta de Canadá le diga al papá que está en México que viole de tal manera a su hijo y él le deposita cierta cantidad de dinero. Así es. Sí, estamos hablando de cosas muy, muy graves, estamos hablando de cosas que nos atraviesa como sociedad y que pareciera que a veces leemos las noticias como si fuera algo realmente muy lejano a nosotros y puede estar sucediendo o a un lado de nuestra casa, dentro de nuestro salón como docentes o dentro de nuestra propia familia. De eso estamos hablando hoy, de la cibercriminalidad y adolescentes. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en el último bloque de este Luciérnaga. La verdad es que el tema adapta mucho. Yo creo que ustedes tienen que asaltar el micrófono de Luciérnaga para otra ocasión. Las dos están ampliamente invitadas. Tanto Marta Guadalupe Guerrero Verano, investigadora en el área académica de Derecho y Jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios. Y Alba, Alba Delia Gómez Alcántara, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, que por supuesto cuando termines tu tesis tenemos que hacer un programa, tenemos que hacer un foro, sobre todo Marta Guadalupe con tu responsabilidad que tienes ahora como defensora universitaria. Híjole, tienes ahí un súper trabajo con las escuelas preparatorias, ¿no? Muy bien. Alba, en el blog anterior tú nos hablabas de esta clasificación, digamos, de los tipos de crímenes que se cometen a través de las redes sociales y especialmente que pega a las y los adolescentes. Me decías que tenías algunos datos estadísticos, alguna de las pocas cosas que ya se han podido contabilizar. Si no las compartes, por favor. Sí, bueno, por ejemplo, tenemos algunos datos, por ejemplo, perdón, por repetir, que en la pandemia pues bueno, se subió más del 200% el uso de la pornografía y de las más solicitadas ha sido la pornografía la pornografía infantil porque además aquí hay una situación bien curiosa dentro de la pornografía hay clasificaciones y algunos de estos entran en la pornografía que es precisamente de adolescentes niñas y adolescentes que son pues en la mayoría de los casos obligadas a realizar esta situación. Y quiero que también algo que retomar que me pareció muy curioso que utilizan ahora el cubrebocas como parte para buscar el anonimato. O sea, las obligan pero además les ponen el cubrebocas para buscar el anonimato. Algunas otras situaciones pues bueno, también si me dan un segundo pues bueno las desapariciones que están en el Estado de México en particular en Catepec de Morelos pues bueno nos dicen que para 2017 se reportaron 826 adolescentes entre 0 y 17 años desaparecidas en esta misma zona y pues bueno el 80% corresponde a bueno son las niñas y en general del 100% de las personas desaparecidas en el Estado de México el 46% son niñas y mujeres es el doble de la media nacional. ¡Qué barbaridad! A ver, solo una precisión dijiste más de 800 desaparecidas pero que corresponden a todo el Estado de México en el 2017 Sí, son de del Estado de México perdón, puntualizo. Sí, no son de Catepec concretamente sino de todo el Estado de México sin embargo es una cifra bastante alta bastante alta y todavía habría que ver cómo van a quedar los registros de 2019 y 2020. Sí, así como por ejemplo otro dato interesante es que el mismo Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que está muy involucrado con este tema de abuso sexual y de pornografía en el 2017 dijo que México ocupó la primera posición a nivel mundial. ¿No? Esto nos ayuda a dimensionar un poco los temas. así es. Marta Guadalupe, ¿qué interpretación desde tu expertiza en derechos humanos, desde el derecho y sobre todo desde la responsabilidad que llevas ahora como defensora universitaria? Donde estamos hablando de un universo muy amplio de estudiantes en la autónoma del Estado de Hidalgo y con una gran responsabilidad con menores de edad que son los de las escuelas preparatorias. ¿Qué te dice todas estas cifras, todo esto que ustedes están rascando, indagando en esta tesis doctoral de Ciencias Sociales? Bueno, las cifras, como ya bien se señalaron, son alarmantes. Realmente, lo que está en estadísticas es la punta del iceberg. No se dimensiona todavía la cantidad de situaciones que se presentan en este sentido. O sea, solamente estamos con las estadísticas que son números que han sido arrojados, por así decirlo, gracias a las personas que se atreven a hacer una denuncia. Claro. Se atreven a alzar la voz y decir que está sucediendo algo. Sin embargo, nosotros sabemos ¿cuántas habrá detrás, no? Trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no todas las personas que han sido agraviadas se atreven a exponerlo. Claro. Entonces, hay muchas limitantes. Si una persona adulta no se atreve a exponer una situación así, mucho menos un adolescente por el temor de que no le crean, de que no se confíe en su palabra o simplemente porque a muchas de las niñas, a muchas de las adolescentes las hacen creer que es su culpa cuando no es así. Entonces, lo importante y sobre todo una de las actividades que pretendo desarrollar que fueron suspendidas por la cuestión de la pandemia es la cuestión de la sensibilización, de la difusión en las escuelas de la universidad, no solamente en las escuelas, en los institutos, sino también en las escuelas preparatorias para que las personas, las jóvenes específicamente, sepan que tienen derechos, de que son protegidas, de que no se les pueden vulnerar y en caso de que les sean vulnerados, tengan la confianza de alzar la voz y expresarlo, decir que es lo que se les va a creer, para que también se les pueda proteger y se les pueda apoyar. Muy bien. Sabemos que en el ámbito de la defensoría universitaria, bueno, pues solamente nosotros vemos cuestiones de vulneración a derechos universitarios, sin embargo, este tipo de conductas afortunadamente ya está siendo tipificada en los códigos de los penales de las diferentes entidades federativas y sobre todo ya tenemos esta importante acotación de lo que es la ley Olimpia, ¿no? Entonces, y es importante que la gente sepa, que los adolescentes sepan y también la importancia del trabajo de nuestra tesista es precisamente de que ella lo que pretende es, además de dar a conocer esta situación, que las jóvenes, como ella ya lo señaló, sientan esa confianza de elevar la voz y decir qué es lo que está pasando. Entonces, al trabajo como directora de esta tesis le veo este, un gran, una gran proyección sobre todo en el sentido de que a través de esta tesis quienes la lean, sobre todo las adolescentes, las jóvenes, se van a dar cuenta de que hay conductas que pueden ser sancionadas, conductas que están mal, porque también muchas veces no sabemos los límites entre el bien y el mal, porque no nos los, además de que no nos lo dicen, muchas veces a las niñas las engañan y les disfrazan las cosas y les dicen, les achacan la culpa a ellas cuando no es así. Entonces, lo enriquecedor de este trabajo y por eso me siento muy, muy contenta de participar como directora de esta tesis es precisamente de que sea un trabajo que ayude a sensibilizar ya, además de a las adolescentes que tienen estos derechos que no pueden ser vulnerados y en caso de que lo sean, pueden elevar la voz, también sensibilizar a las personas que se encuentran alrededor. Porque como ya lo mencionó nuestra tesista, muchas veces las personas criminalizan a las víctimas. A las víctimas. Entonces, hay una doble victimización hacia las personas a las que son agraviadas en sus derechos. Entonces, sí, es un trabajo muy enriquecedor. Me encuentro ampliamente identificada con la temática, con el trabajo que está haciendo la tesista y bueno, realmente estoy muy contenta de que este tipo de trabajos de gran calidad se estén llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Estado de Ibarra. Sobre todo en el doctorado de Ciencias Sociales, que bueno, yo siempre he dicho los posgrados, los programas de maestría, de doctorado, su valor, su valor real radica en el cuerpo de académicos que sostienen a esos programas. Y entonces, aquí ustedes tienen una muestra de que quienes estén interesados a impulsar este posgrado en Ciencias Sociales, que contamos con maestría y con doctorado, bueno, pues tienen diferentes vertientes hasta en derecho, tienen una vertiente para hacer investigación que pueda cruzar a todo lo que tiene que ver con la vida social. Pues muy interesante y además muy interesante el anuncio que acabas de hacer, Marta Guadalupe, de saber que la Defensoría Universitaria va a estar capacitando, sensibilizando y dando talleres y muchas otras cosas más sobre este material. Muchas gracias. Alba, ¿con qué cierras esta mesa? Que por supuesto nos quedamos con muchas preguntas en el tintero y muchos datos, pero ustedes podrán asaltar estos micrófonos cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer, agradecer todo el apoyo de usted, de la doctora Marta Guadalupe que me ha estado acompañando en esta investigación y realmente me siento como ustedes bien lo comentaban, yo en lo particular traía una línea muy de abogada, muy, en este sentido como muy positivista, muy estructurada y pues bueno, ahora en el doctorado de Ciencias Sociales me siento muy afortunada de que lo he, me han ayudado los profesores, grandes doctores, precisamente a fortalecer y a darle otra visión, ¿no? a nutrir. No quitamos lo del derecho, no quitamos la importancia que tiene el derecho, pero nos apoyamos precisamente y vamos tejiendo a través de las ciencias sociales para fortalecerlo y pues buscando dar un apoyo real a la sociedad y pues bueno, tratando de proteger a las chicas, a los chicos, frente a esta super criminalidad. pues muchas felicidades a las dos, de verdad que es un súper tema, un tema que lo necesitamos, que no se acaba con la ley Olimpia, eso es lo único que yo puedo decir, ha sido un gran avance, te hubieras aventado tú la iniciativa desde la maestría, ya tenías todos los elementos para hacerlo, pero bueno, no basta, son muchas otras cosas más y ustedes tienen ahí una gran aportación con esta tesis del doctorado de Ciencias Sociales. Yo les agradezco mucho y por supuesto aquí en Luciérnaga estamos pendientes para cuando terminen esa tesis y podamos platicar ampliamente de ella. Muchísimas gracias a las dos, gracias, gracias a Alfredo Barrón por este apoyo técnico en la producción de este programa, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca y a todas las personas que hacen posible que este programa se pueda escuchar en todo el sistema universitario de radio y televisión de nuestra universidad que por supuesto es un gran orgullo llevar radio universitaria a toda la entidad de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y que tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.